¿Qué es el Colegio de la Cabeza? El objetivo sobre todo es pasar una jornada lúdica y sobre todo a través del deporte, sin perder de vista ciertos objetivos, sobre todo que participen todos los niños, que se lo pasen bien, que colaboren entre ellos en juegos participativos, que se ayuden y que disfruten de unas instalaciones diferentes a las que tienen normalmente en el colegio. Para ello hemos distribuido las instalaciones del polideportivo en distintos escenarios donde van realizando distintas actividades, como fútbol, tenis, sudbol, que hacen allí en el frontón, baloncesto que hacen en el pabellón cubierto, carreras... ...y recalcaría un poco lo que hemos montado allí al lado de las pistas de pádel, que es una pista para discapacitados. Entonces intentamos de alguna manera que los niños sientan lo que sienten los niños con alguna discapacidad visual o motórica al realizar actividad física. Entonces hay ahí un circuito de discapacitados donde ellos van haciendo ciertas actividades con los ojos tapados o sin poder utilizar las manos o con dificultades en las piernas y demás. De alguna manera intentamos que todos se integren y que todos vean que todos son capaces de participar y de disfrutar de un día como este y sobre todo a través del deporte. Y nada, vamos a estar aquí toda la mañana, sobre las once y media por ahí, ya tenemos un descanso, como en el colegio, para que los niños tomen su bocadillo. Y a la una menos cuarto por ahí haremos una actividad de zumba en el pabellón cubierto donde participa todo el colegio. Y cuando termine eso, pues nos vamos para el centro y damos por terminada estas jornadas. Sí quiero aprovechar para agradecer a la Concejalía de Deportes que nos presta sus instalaciones hoy únicamente para el Colegio Lucero, para que podamos disfrutar de todas ellas y poder tener a todos los niños en distintos espacios, ocupándolos y trabajando. Y bueno, pues darle las gracias ya que no solo este año, sino que todos los años que nos solicitamos, pues colabora con nosotros. Y nada, gracias a vosotros por venir y cubrir esta actividad. ¿Cuántos niños tienen? Los niños pasan por todas las actividades, por todas. Cada profesor tiene un planning, tanto de lo que son las instalaciones como del horario, donde tiene que cubrir con sus alumnos la actividad que le corresponda. Todos los niños pasan por todas las actividades. ¿Y cuántos son? Son, pues lo tenía que mirar en el planning, pero creo que son siete actividades. Y luego la conjunta, que es la del zumba al final. Los niños son todos los de primaria, unos 200 niños aproximadamente. Porque el resto, los 100 niños restantes que son de educación infantil, hacen las actividades, pero con sus profesoras en el colegio. Tenemos que desplazarnos andando y demás con críos pequeños, pues ellos lo hacen en el cole. ¡Vamos! ¡Venga, Claudia, lanza! ¡Uy! ¡Venga, otra vez! ¡Tres intentos de superinticato de pecho! ¡Claudia! ¡Dos! ¡Claudia! ¡Veja! ¡Y si no, pasa la silla! ¡Vamos por todo! ¡Vamos! ¡Guantos! ¡Conte-conte! ¡Oye! ¡Conte-conte! ¡Venga, chicas! Con la mano que no escribimos, con la que no escribimos. Con esta lanzamos. Venga, a ver quién lo mete. ¡Uy! Mira esto que pesa. Este que pesa muchísimo. Mira lo que pesa. Con la mano que no escribimos. ¡Uy! ¡Qué difícil! ¡Hola! Lo que jaque. ¿Tiene que estar aquí? ¡Aguien! ¡Cripe! ¡D Wave! ¡Ay! ¡Ok! ¡Aguien! ¡Esto! ¡Gracias!